Hola, estamos en Playa Parejo, estamos por terminar un diálogo y estuve hoy detrás de cámaras con los organizadores y los jueces y me impresionó ver toda la logística que esto lleva, yo solo llegaba a competir, pero hoy me di cuenta de todo lo que hay detrás de una competencia y sobre todo todo el aprendizaje de lo que es nuestra personalidad, nuestra forma de reaccionar ante la vida, siendo competidor, familia o juez. Entonces, creo que todo nos enseña que ya vamos por detrás, así que te invito a que siempre conectes tu ocupación, tu inspiración y a mí me encanta el deporte, así que ha sido un regalo tener esta experiencia de un redlock que para mí son apasionantes. Vamos a ver esta hermosa plaga en el pared, nos esperamos, ya vamos. Gracias. 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 Gracias.